¿Qué es la arquitectura? Consiste más en una exploración conceptual, parte desde arquitectura más que de un problema social o de ciudad y la idea es hacer una reinterpretación de las características que tiene la vivienda del barrio bogotano a las nuevas maneras de vivir, a los modos constructivos actuales que son las edificaciones verticales. Estas edificaciones verticales se derivan de la falta de espacio, del avance en técnica, en industria, en tecnología y de la sobrepoblación que se está presentando en las ciudades. Particularmente digamos que aplicaría a todas las ciudades porque es un fenómeno el tema de la sobrepoblación, el tema de la falta de superficie construible es una problemática evidente en todas las ciudades. Pues aquí se toma como contexto, como pretexto de ubicación de entorno Bogotá, pero la idea es que sea un elemento replicable, por eso se parte más o se prima el concepto arquitectónico que el concepto urbano. El taller dura cuatro semestres, empecé con él un mes antes, o sea cinco meses y es un trabajo intenso todo el tiempo. Hay que ser muy constante, hay que trabajar muy rápido, hay que tener buena técnica de producción para que las cosas fluyan. Entonces es bastante demandante. La idea es que es un edificio que parte del concepto de ciudad compacta y es tener unas micro ciudades entre la ciudad. Esto con el fin de evitar desplazamientos, de que las personas que habitan estas micro ciudades cuenten con todos los servicios y cubran todas las necesidades que aparezcan. Entonces estas micro ciudades cuentan con toda una infraestructura entre la ciudad para que las personas habiten cómodamente, así evitar desplazamientos, evitar que sigamos invadiendo el perímetro de la ciudad, el perímetro ecológico y una cantidad de factores. Por eso estas micro ciudades, como te decía antes, la idea es que sean replicables. Realmente pienso que se debe estudiar por una pasión y un gusto propio, que es una cosa que siempre la he tenido presente y que me ha hecho disfrutar la carrera, que ha hecho que las obras invertidas sean sean de agrado, sean pues retornen en buenos logros, en alegrías y que la arquitectura más allá del solo hecho de construir, se debe explorar como contexto colombiano, se debe profundizar en la conceptualización de cómo va a ser nuestra arquitectura, más que en la parte efímera o material de edificar, debemos profundizar en la conceptualización, en buscar nuevas maneras, en ir más allá de todo lo que se ha venido pensando. Estamos ubicados en el tercer piso de la biblioteca de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadolo Sano, quien muy amablemente nos presta este genial espacio para desarrollar la entrega del taller de trabajo de grado en su versión 2015 2S. Es la décima versión tal vez que corre por cuenta mía como coordinador, pero pues siempre intentamos que sea un evento mucho más sublime de lo que históricamente es. Esta es la segunda o tercera vez que la biblioteca nos presta el espacio y lo que estamos viendo aquí es el fin de carrera de 29 estudiantes de arquitectura con distintos proyectos de trabajo de grado. Hace cinco años los estudiantes solamente se graduaban bajo la línea de proyecto arquitectónico, hoy tenemos algunas variaciones que voy a entrar a explicarlas a continuación. De la mano, digamos, de las categorías que dicta la anual colombiana de arquitectos, hemos intentado como diversificar el fin de carrera de nuestros estudiantes, contamos con dos proyectos de investigación en arquitectura, contamos con unos proyectos de arquitectura y urbanismo social que algunos de ellos emprendieron en Palenque, son proyectos que tienen una duración idéntica a la nuestra y que llegan a resultados satisfactorios. También existen proyectos de carácter netamente proyectual, que son los que en su mayoría ven en la exposición. Hay otros proyectos de carácter patrimonial que relacionan el espacio público, el entender por ejemplo a la ciudad de Popayán como la ciudad blanca y mirar cómo el espacio público entra en conjunción entre la ciudad o articulan la ciudad vieja, colonial, con la ciudad nueva que se desarrolla cruzando el río a partir del siglo XIX. Digamos que en términos generales esta es una exposición que nos deja gratamente satisfechos porque después de esta aventura de 16 semanas pues nuestros estudiantes se van, porque ya en automático dejan de ser estudiantes y se vuelven profesionales, colegas. Ellos cuentan o desarrollan sus proyectos en 16 semanas, de la mano no solamente de un profesor tutor, sino de la mano de hasta seis profesores reunidos en comité. Entonces ellos en seis sesiones, esta es la última, en seis sesiones al semestre reciben la retroalimentación de seis profesores. Entonces hay profesores de carácter teórico, hay profesores de carácter técnico, los directores que somos eminentemente proyectuales y ahorita al final lo que estamos buscando es como la concreción coherente de todo el proceso que arrancó hace incluso más de 16 semanas. Hay un nivel de profundidad que busca el taller dado por la redacción de la monografía que es el único documento que le queda aquí a la universidad o que nos queda a nosotros como evidencia de su paso por el taller y pues esa es otra labor que aparentemente los arquitectos no desarrollamos, pero aquí sí hacemos una profunda reflexión sobre la pregunta de entrada, la hipótesis, los objetivos, el análisis del lugar en donde operan, porque tenemos proyectos en Popayán, en el centro de Bogotá, en el 7 de agosto, en este caso en Palenque, Puerto Boyacá, Barranquilla y de alguna manera pues es importante que ellos partan del entendimiento de los contextos físicos y culturales que rodean el proyecto. Gracias. 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 Gracias.